Feliz día del mate, amigo Sibori. Igualmente, fanático de todo el programa de Cocinados Argentinos. Hay mucho que se puede hablar desde el punto de vista nutricional sobre... Pero... Pero... Tenemos poquito tiempo. Así que vamos a hablar lo justo y necesario. Lo próximo se lo dejamos al Goico. Que Goico termine de hablar del mate después. ¿Te parece? Sí, tenemos... Tener razón. Vamos. Tenemos 4 minutos, 12 segundos. Así es. Funciones del mate, en realidad. Sí. Preguntas. Tireme vos preguntas cotidianas de lo que te viene a la cabeza y yo te respondo. Tipo mito. ¿Es posta que el mate te levanta? Es posta que el mate te levanta. Una de las propiedades del mate son las santinas. Santinas, cuando decimos santinas a nivel químico, estamos hablando de la cafeína, teobrovina, teofilina. Lo que hace es, baja la percepción de la fatiga. Hoy se usa a nivel deportivo la cafeína como una ayuda ergogénica. ¿Qué significa ayuda ergogénica? Ayuda para el rendimiento, porque te sentís menos cansado. Levanta. Tengo partido 8 de la noche. ¿Me tomo unos mates dos horas antes o un toquecito antes? Es buena tu pregunta. La cafeína que puede contener un mate puede colaborar 40 minutos antes. Es lo que tarda más o menos la cafeína en llegar. Lo que pasa que la cafeína del mate no tiene el nivel de lo que tiene, por ejemplo, un café expreso cargado. Tiene 40 miligramos de cafeína. Otra pregunta, picadito, picadito. Dale. Tomarse unos buenos mates, ¿hidrata? ¿Vale como esos 8 vasos de agua que decimos siempre? Exactamente. Bueno, mira, acá tenemos un litro de agua. Esto es un litro de agua que estás ingiriendo y parte de ese litro de agua... Parte de ese litro de agua vos vas a orinar porque lógicamente hay beneficios que tiene el mate como que es bajo en sodio y tiene minerales. Entonces estimula la diuresis y es bueno ir eliminando los líquidos. Entonces el mate colabora no solo en la hidratación sino también en la eliminación de ciertas sustancias que el cuerpo tiene que eliminar. Última de mi parte. Ando con un poquito de acidez. Mate sí, mate no. Buena pregunta. Se han hecho investigaciones en roedores, porque quisieron ver esto de lucidar el tema de la gastritis y el mate. Y se le han puesto distintas concentraciones de infusión de mate, lógicamente, y ninguna de las concentraciones progresivas de mate generó gastritis. O sea, no hay una asociación entre el consumo de mate y la generación de gastritis. No genera, pero... Ahora, si vos tenés una gastritis ya progresiva, si tenés una gastritis aguda, estás con dolores, ahí te conviene relajar el consumo de mate porque te va a irritar como irrita cualquier sustancia que tenga cafeína. Claro, la culpa no es del mate sino del que le da de tomás. Exactamente. Bajo en calorías, hipocalóricas, simula la saciedad, colabora en que se utilicen las grasas del cuerpo, buena sustancia. Baja en sodio, buena en vitaminas del complejo B, que es lo que ayuda a metabolizar la energía del cuerpo. ¿Es posible o es mito que pueda ser un poquito laxante? Colabora, lógicamente, sí, lógicamente. Y un poquito de fibra también colabora. Y la hidratación, siempre la hidratación, acordate que colabora en que vayamos. Pero todo lo que queda en el cuerpo es malo. Entonces, todo lo que estimule la diuresis... ¿Cuánto patito, perdón? ¿Cuánto patito? Ah, pero puedo hablar todo lo que sea del mat. Dos minutos. Dos minutos. A ver, para, venga, chicos, venga, venga. Venga, cruzamos el río en dos minutos, hermano. ¿Pimpón? Sabés los mates que me tomo en dos minutos, ¿no? Claro, las cosas que pueden surgir. Venga, hermano. Bombardén, bombardén de preguntas de mate. Contesto todo lo que quieras sobre el mate. ¿Hay una cantidad, límite de mate por día o me puedo tomar cinco termos? Porque tú ya estoy copado. ¿No pasa nada? No, lo que vas a hacer es más pichín. Bien. En general se recomienda dos litros y medio, tres litros de hidratación. Si estás tomando cinco termos, te va a colaborar en la diuresis. Listo. Pregunta de Sophie Pachano. Pachano. Lo que quiera. Acidez. Sí, acidez. Si ya estás con gastritis, va, lógicamente, a molestarte un poquito. Si no tenés acidez, no la va a generar. Y ante la gastritis, ¿ayuda a hacer algún proceso para bajar ese agudizar la gastritis? Buena pregunta. Conviene dejar pasar los primeros mates, que son los que más concentración de cafeína tiene. Tomá más el lavadito que tiene después. Primera, Ferrarra, dale. O comprá mate sin cafeína, que hay sin mateína. Bien. ¡Largalo, Enzo! ¿El azúcar? ¿Acá o en el agua? En ninguno de los dos lados. Tomar mate con el azúcar. Es la puta para acá. ¿Por qué? No, podés usar azúcar, pero acordate, si vas a usar una cucharadita de azúcar por cada termo, vas a estar usando por lo menos 400 calorías por termo de, solo de azúcar. El primer mate, ¿eh? ¿Desprecio? No. Ah, vamos. Eso quería saber. Muy bien, muy bien, Diego. Así que, bueno, informaciones. Ahí tenemos un montón de cosas. Sabes, sabes este hombre. Algo de hierro, algo de magnesio, colaboran la diuresis en eliminar líquidos del cuerpo, así que, ¿qué más podemos hablar de mate? Patito, ¿cuánto más necesitas, Patito? No, ya estamos, ¿no? ¿Cuánto más querés hablar? ¿Cuánto más querés hablar? ¿Cuánto más querés? Hay un consejito para decir, ¿eh? Agradecemos a ti.